La mayoría de las personas estamos muy pendientes de nuestro peso y nos preocupa de alcanzar, sobre todo después de épocas de exceso. Hay muchas formas buenas para bajar de peso de forma saludable y controlada, pero también podemos cometer errores que nos impidan lograr nuestro objetivo y puedan afectar a nuestra salud. Los errores más claros o habituales que se ven en la actualidad son, por ejemplo, caer en dietas extremas. Con este tipo de dietas podemos perder peso de forma rápida, pero no se podrá mantener a la larga por su falta de variedad y grupos alimenticios. Si nos fiamos de este tipo de dietas solo conseguiremos que se produzca el conocido efecto rebote, además de que podemos tener carencias nutricionales y problemas de salud. Otro error frecuente es la sobrecarga de actividad física. Hay que optar por actividades que nos gusten y nos motiven y olvidarnos de realizar actividades en las que se supone que perderemos peso más rápido. La clave está en realizar actividades físicas controladas y ser constantes. Esto solo lo podremos conseguir si realizamos actividades que nos diviertan y motivan. Una buena idea para empezar a practicar deporte y luchar contra la pereza es practicar deporte con amigos o deportes de equipo. Otra creencia errónea es pensar que sudar adelgaza. Cuando sudamos perdemos líquido, que se recupera hidratándonos, pero no significa que perdamos grasa. Debemos evitar utilizar fajas o ropa que produzca sudoración o favorezca la sudoración, ya que este tipo de cosas solo puede provocar problemas de salud. Recuerda, si quieres perder peso, combina una dieta variada y saludable, reduce la ingesta de grasas saturadas y haz las 5 comidas diarias. Combina una actividad física controlada que te guste y te motive.